Hola amigos, bienvenidos a Sustenoido del canal, me llamo Polito, Polito favorito, estamos en Sustenoido con este juego que se llama Rompehuesos, un juego muy divertido y muy padre la verdad, se trata, les voy a explicar de que se trata, depende de cuantos días se rompa, serán de cuanto dinero vas a ganar, osea es como si yo me rompo cachos y huesos, me dan como mil cachos, y asi asi, asi te puedes comprar mas niveles para ir, como se llamaba, para ir tirándose mas y ganar mucho mas dinero, y a veces es muy sencillo y a la vez no, pero para, pero, ustedes, a ustedes, si les gusta el juego, solo busquen en Roblox Rompehuesos y les va a aparecer, y porque yo no se dejar enlaces de descripción, y si ustedes quieren que empiece a dejar enlaces de descripción, solo dejen mis comentarios como hacerlo, porque yo no se hacer eso, literalmente, pero bueno, de eso no venimos a hablar hoy, hoy venimos a hablar de este juego, hoy voy a mostrar todas mis calles y todo lo que hice, bueno, ahorita mismo voy a dejar una cancion, una cancion, no voy a hablar porque, porque si, jeje, bueno adios chicos Música 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 Música